Música 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 ¡Ayúdí ná, no es tan bello más, en todo su simpso da! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más, no es tan bello más! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más, no es tan bello más! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más, no es tan bello más! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más, no es tan bello más! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más, no es tan bello más! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más! ¡Ayúdí ná, no es tan bello más! 接下來為你演出的是 Can you feel your love tonight?